Pastoral Afro de Guayaquil El negro forma parte importante de la historia de los países donde está presente. En Ecuador, los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a mediados del siglo XVI de forma accidental, cuando un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima sufrió un naufragio y encalló en la costa de lo que hoy es Esmeraldas. Un grupo de sobrevivientes se refugiaron en la selva costera y se establecieron allí en total libertad. Y ahí iniciaron su vida propia, mientras que la experiencia del pueblo afro de la sierra ha sido un poco distinta, pero en el momento en que supieron que ahí se vivía una experiencia más independiente, digamos, ahí se escapaban los famosos cimarrones, que se escapaban hacia donde podían encontrar un espacio de libertad, los famosos palenques o los palenquieros. En Hispanoamérica se llamó Cimarron a los esclavos rebeldes, algunos de ellos fugitivos que llevaban una vida de libertad en rincones apartados de las ciudades o en el campo en lugares denominados palenques o quilombos. Es un término que se usa mucho y que identifica en la época de la esclavitud, en la época que nuestros ancestros llegaron a América esclavizados, como ese espacio de libertad. Entonces había mucha gente que se resistía a ser esclavos, muchos africanos que se resistieron a ser esclavos y que en toda su resistencia hicieron algunas estrategias para huir de donde estaban, de las haciendas y de los lugares donde ellos estaban trabajando, estaban como esclavizados. Entonces esta gente que huía y huía a lo más separado o adentro de la selva o los lugares de difícil acceso, entonces ellos se unían en este espacio, lo apalencaban, que quiere decir, lo llenaban de palos, ¿no? Era un espacio que estaba lleno de palos, en vez de haber paredes lo que había era palos, 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 palos. Entonces a ese espacio se le llamó palenque. La necesidad de acompañar a este pueblo insurgente que tiene dificultades en el proceso de búsqueda de su propio espacio hizo que distintos misioneros se entreguen con la finalidad de trabajar con los afroecuatorianos, en este caso residentes en Guayaquil. Por eso se creó la Pastoral Afro de esta ciudad. La Pastoral Afro en el Ecuador empieza con el padre Rafael Saboya. Este es un proceso que ya tiene unos más de 32 años en nuestro país. empieza con este sacerdote comboniano que hasta ahora es uno de los íconos más importantes para nosotros en cuanto a Pastoral. Empieza con la creación de este departamento de Pastoral Afro en la conferencia episcopal también del Centro Cultural Afro, que fueron espacios que se fueron creando para que la gente empiece a reunirse, empiece a ir a reflexionar el tema afrodescendiente o el tema afrohistoria del pueblo negro aquí en el Ecuador, del pueblo africano, cómo llegaron los africanos aquí al Ecuador. Entonces eso fueron una de las primeras cosas que se hizo dentro de la Pastoral y desde ahí empezó también la reflexión ya bíblica. Los misioneros afrocombonianos llegaron aquí en esta ciudad primero en busca de este pueblo que ha salido de Esmeraldas. Y ahora sabemos que Esmeraldas ya no es donde hay mayor asentamiento de población afro, sino más bien ahora es Guayaquil. Entonces, seguir donde va este pueblo y seguir el acompañamiento. Entonces el Centro Afro en ese sentido sigue siendo este espacio donde cada vez más se va recordando, se va estudiando, profundizando sobre todo lo que el pueblo afro tiene. Yo creo que nuestra presencia acá es ir acompañando, compartiendo la palabra de Dios. El pueblo afro todavía experimenta marginación, discriminación y formas de racismo, especialmente a nivel laboral y económico. La Iglesia Católica se distingue en trabajar con el pueblo afro desde su cultura, su espiritualidad. Claro que ha cambiado el tipo de esclavitud. Ya no estamos hablando de alguien que ordena a otro que tiene que ser y le quita completamente su libertad de organización y de libre albedrío, digamos, para definirse un poco. Pero en realidad sigue siendo víctima de la estructura social, así como se ha organizado actualmente la sociedad, tanto aquí en el Ecuador como en América Latina. La palabra negro era un término, o es un término todavía, que es negativo. Mucha gente asocia lo negro con lo negativo, lo negro con lo despectivo, lo negro con cosas, con lo vago. Entonces, en los primeros tiempos se hizo, más o menos en el año 70 para acá, se hizo toda una reivindicación de este término, dando a conocer que lo negro no es eso, lo negro es bonito, lo negro somos nosotros, somos un pueblo negro que descendemos de gente africana, negra, que vino a este país también, ¿verdad? Y que somos parte de la construcción de este país. Ahora, el término afrodescendiente, o para nosotros también afroecuatorianos, ya es un tema más político. Es un término que está ayudando a que seamos incluidos como pueblo dentro de la constitución de este país. Entonces, desde ahí el término afrodescendiente, que somos africanos o somos ecuatorianos descendientes de africanos, o en general afroamericanos, afrodescendientes que tienen alguna raíz africana. Los objetivos de la pastoral afro yo creo que están dentro de ese sueño de Dios para la humanidad. El proyecto de salvación de Dios yo creo que llega también al pueblo afro. Yo creo que es sentir esta hermandad, esta hermandad de que todos somos hermanos, que podamos compartir nuestra experiencia así en la iglesia. Yo creo que eso es lo que se trata, el proceso de pastoral afro. En la actualidad, la pastoral afro, primero sigue con el fortalecimiento de las comunidades afro, tanto en la ciudad como en el tema del campo, en el tema rural. El fortalecimiento de estas organizaciones, también la reivindicación de algunos derechos que tenemos como pueblo afro. Nosotros apoyamos a organizaciones sociales para el tema de reivindicativos de derechos. Ese es otro de los objetivos de la pastoral afro. Y también la reflexión bíblica, teológica o bíblica del pueblo afro dentro de la iglesia, cómo nosotros reflexionamos desde la Biblia lo que le está pasando al pueblo afro. En junio de 1988 se fundó el Centro Cultural Afro, con el objetivo de trabajar con los afroecuatorianos residentes en la ciudad de Guayaquil. Nosotros, como Centro Cultural Afro, nuestro trabajo, nosotros vamos a donde se encuentra el pueblo afro. Usted sabe que el pueblo afro prácticamente la mayoría vive en lugares de riesgo, y no es gratuito, que viven allá. Es, creo que, fruto, producto de algo, ¿no? Todo lo que sabemos, la discriminación, el racismo y la situación de pobreza que vive el pueblo afro, hace que no tenga acceso a muchas oportunidades, ¿no? Por eso se siente prácticamente como los últimos, ¿no? Ahí en el suburbio, en la periferia. Y nosotros vamos ahí para acompañar que la mayoría han venido, ¿no? De Esmeraldas. En el proceso de Pastoral Afro hay varios palenques aquí en Guayaquil. Hoy en día, en estos momentos, nosotros le denominamos palenques a los espacios que tenemos también de reflexión, donde nosotros podemos hacer nuestras reflexiones, no solamente bíblicas, sino también nuestras reflexiones sociales, ir pensando qué estrategias el pueblo afro tiene que tener para poder salir adelante, para poder visibilizarse, donde también enseñamos nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra historia. Son estos lugares que actualmente nosotros les decimos palenque, ¿no? Tenemos el palenque de familia, ¿sí? Entonces, es un proceso que nos llamamos Pastoral Familiar. Entonces, es un grupo de parejas, de mujeres que se reúnen, ¿sí? Ahí para compartir su experiencia de fe, pero desde el hogar, ¿no? Y luego tenemos la Pastoral Juvenil Afro, ¿sí? Que son jóvenes de distintos lugares, sectores de la ciudad, ¿no? Que también vienen acá, también para capacitarse, recibir formación, para ser jóvenes y marrones, ¿no? Aquí hay un grupo de jóvenes, pero aparte de aquí, también vamos a otra parte, al Centro Cultural Afro, para fortalecer las raíces y para lo nuevo que enseñan allá, traerlo para los jóvenes de acá, para ver que se animen un poco más cada día de las reuniones que nosotros hacemos. Y tenemos, pues, también la hermandad, los misioneros afro, que nos ayuda, que nos colabora, ¿no? En esta labor, ¿no? La hermandad es un espacio, se podría decir así como para que la gente tenga una idea, es una agrupación de hombres y mujeres que hicieron una opción, la opción desde lo que somos hombres y mujeres laicos, la opción de hacer misión al pueblo afro específicamente, ¿no? No es algo de separación ni nada, solamente que nosotros vimos la necesidad de que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros hombres y mujeres afro, nuestros niños, nuestros jóvenes, tengan también la oportunidad de poder conocer a Dios, de poder conocer la palabra de Dios en una primera instancia y hacer una lectura desde la Biblia, hacer una lectura con una mirada negra, ¿no? Con un rostro, con un rostro negro, el rostro negro de Dios que nosotros le llamamos, ¿no? Saber que en la Biblia también hay personajes negros o personajes afrodescendientes o personajes africanos que ayudan también y ayudan en el autoestima del pueblo afro. La hermandad somos un grupo de misioneros y misioneras que venimos reflexionando sobre lo que es nuestra identidad y los valores del pueblo negro. Y esta iniciativa surge con el interés de ir facilitando en las comunidades cristianas negras todo lo que significa tener a Dios como espíritu. En la que hay que considerar nuestros valores de manera positiva para poderlos compartir con las demás culturas y ser una población abierta y también de espíritu evangelizador. Ese es un poco el sueño que nace de Daniel Combone. África salva al África, el pueblo negro salva al pueblo negro. En este caso, el pueblo afro-hayaquileño, estamos llamados a la misión de velar por nuestro propio pueblo, ¿no? En el sentido de cultura y fe. Bueno, yo pienso que lo que doy es poco para las necesidades que hay, porque hay muchas necesidades. Y le diré que en cada visita o en cada envío que he realizado, es venido peor de lo que me he sido. Porque he visto no tanto una necesidad material, sino espiritual. Porque siempre he pensado que dentro de ese compromiso espiritual se van dando los otros espacios, ¿no? Como la pobreza, la dignidad, pero mientras no tengamos un corazón abierto para descubrir a ese Cristo, vamos a seguir igual. Cuando al principio inicié, me parecía todo difícil, que no podía, no iba a poder porque había todo difícil. Pero ya cuando le fui cogiendo el gusto, el sabor, ya me fui entregando y uno se siente bien. Se siente bien trabajando con las demás personas. Ha marcado mi vida esto de la hermandad de los misioneros afro, para mí es muy importante. Porque la verdad, la verdad que es, con eso como que he llegado a alcanzar metas que yo las tenía. Y si hubiese estado solo, sin la hermandad, no las había alcanzado. La misión para mí es muy importante, porque ahí he aprendido mucho. Muchas cosas, con los niños, con los adultos, con los jóvenes, porque también tengo grupos de niños, donde yo los encamino, como quien dice, enseñándoles lo poco que yo sé, lo que me han enseñado en la misión. Ser misionero para mí es algo muy bello, muy bonito, porque es algo que a uno lo hace vivir. Más que nada pensar, ya con cabeza fría, qué es lo que realmente yo quiero, y quién soy, y a dónde voy. Eso a mí me hace muy feliz. No hay que tener miedo para uno ser misionero, sino que decirle al Señor, entregarse por completo a Él, y decirle aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, porque eso fue lo que yo hice. Yo aquí llegué, vine de Esmeralda, no soy de aquí de Guayaquil, vine de Esmeralda, pero me sentí aquí. Cuando vine, vine como quien dice viuda, mi esposo había fallecido allá, y ya me vine con mis hijos, pero no fue un impedimento para yo seguir la misión, y aquí estoy. Mi sueño sería que todos los negros, como han sido anteriormente, cuando llegaron aquí a Ecuador, o a Esmeralda, que todos sean unidos. No sean que uno esté en otra parte, sino que todo es una sola comunidad. La hermandad hace su trabajo en los barrios de la ciudad de Guayaquil. Hay varios barrios, varios sectores, el sector en el suburbio, en la Isla Trinitaria, en Bastión Popular, en Durán. Bueno, hay varios barrios donde se concentra la mayor población afro, entonces desde ahí estamos haciendo ese trabajo. Sí, nuestro pequeño grupo que tenemos acá, porque en realidad de los grupos afro que hay, este es nuestro es el más pequeño. Pero tratamos el día a día de llevar adelante lo que se pueda, lo que las dos hermanas misioneras nos enseñan, lo que actividades que nosotros podemos realizar con la iglesia, esas cosas así. Lo que yo siempre digo es que nosotros los afros deberíamos, cada día, tratar de esperarnos, aprender muchas cosas, y aprendernos también a valorar como personas, y demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que sí podemos. El trabajo del centro afro, como siempre, es un trabajo que tiene que ver con todos los ámbitos, toda la realidad de un pueblo que sigue con la lucha, que busca superarse, y el pueblo afro en ese sentido hace ese trabajo de identidad, de recuperación, de todo para que todo lo que el pueblo tiene, el pueblo afro tiene, pueda también dar a conocer, dar a conocer su cultura, su identidad, su historia, también su fe, la expresión espiritual, todo eso. El centro afro para mí es la primer base que yo la he tenido, porque he sido una fundadora, con todos los hermanos que llegan, me he sabido llevar, porque ya ahí compartimos con los demás, y esa buena costumbre que nos enseñan el centro afro, también la comparto acá en la parroquia. El centro afro, el centro afro ecuatoriano, significó justamente la llave, la llave con que pude abrir la puerta para encontrarme, para encontrarme totalmente con Jesús. Comenzamos a trabajar en el centro afro ecuatoriano, y entonces formábamos grupos en los barrios de Guayaquil, y ahí nos reuníamos, y es ahí cuando cada día, cada día me iba enamorando más de eso, de encontrarme con la gente, de querer ser, de querer ayudar a mi pueblo. El proceso lleva a que se pueda visibilizar toda la riqueza que tiene el pueblo afro. Entonces cuando los demás, los mestizos, se dan cuenta de que hay una riqueza que hay que compartir, yo creo que poco a poco nos vamos haciendo hermanos, y se dejan de un lado esos prejuicios o esas diferencias que tenemos de color, y muchas veces impiden a que el pueblo afro pueda relacionarse plenamente dentro de la sociedad, y compartir, y también tener derecho a varias cosas, varias oportunidades que se ofrece en la ciudad. La pastoral afro desde el inicio no quiso encerrarse en el ámbito eclesial o espiritual solamente, sino que a través del apoderamiento cultural se quiso llegar también a otros espacios que nosotros llamamos social, económico, político y también, claro, religioso. Entonces, qué bueno que el pueblo afro poquito a poco esté incursionando en todas estas dimensiones del ser humano. Los jóvenes afro también tienen que prepararse intelectualmente, y los niños también, en la escuela avanzar. Yo creo que el futuro de un pueblo depende también de la formación de los niños, de los jóvenes que tenemos, y nuestro interés como Centro Cultural Afro es brindar este apoyo, brindar la formación a nuestra gente. Lo que no conocemos siempre lo hacemos a un lado, y lo importante aquí es decirle a la gente que aprendamos a conocernos, que aprendamos a conocer también la historia del pueblo afro, y que no tengamos esos prejuicios que no ayudan, que más bien dividen y que no nos hacen sentir bien. No traten de prejuzgarnos, sino más bien de conocer, que es lo importante, conocer para poder amar y para poder estar al lado del otro. La pastoral afro se ha convertido en la estrella de esperanza que guía al pueblo negro para que se lo acepte enteramente y con alegría, porque su presencia es necesaria, significativa y enriquecedora en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias por ver el video.